¡Qué tremendo! ¡Qué orgulloso! ¡Qué lujete vos! Es tremendo, es tremendo. Uno de los mejores, de las veces que más trajimos, trajimos medallas, ¿no? Tremendo, tremendo. Medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, acá tenemos a Martín González, Bruno Cetraro y Marco Zarraute. Y falta Leandro Salvaño, que era el jugador por España. Que ganó medalla de oro. Tenemos a Débora Rodríguez, ganó medalla de bronce en los 800 metros llanos femenino. Tenemos a Florencia Barnizzari, que compitió con Ricardo Fabini, que estuvo acá con nosotros. Que estuvo acá y que en este momento está trayendo el bote. ¡Es tremendo! Se fue a llevar el barco el tipo y ahora lo está trayendo. ¡Chapo! Que ganó medalla de plata. Y tenemos a Maximiliano La Rosa, que ganó medalla de bronce en karate. Así que bueno, un gusto. Después te voy a dar un par de piques. Podrías haber estado un poquito más arriba si hubieras utilizado una técnica que tengo. O sea, ¿te pego en el maxilar del lado derecho? Olvidate. Lo tengo fortalecido ya del derecho. ¿Ah, sí? Esto no te pegó nada. Dejalo así. Bueno, voy a tomar en cuenta tu consejo para la próxima. Bueno, ayer estuvo Lola Moreira. Y bueno, también faltan muchos más que van a ir viniendo de forma escalonada. Pero es un placer tenerlos a ustedes en representación de todos los uruguayos. ¡Qué orgullo! La verdad, están recontentos, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento? Sin duda, mágico. La verdad, llegar y el aeropuerto estar lleno de gente. Y con los seres queridos, amigos, compañeros del club, no tiene precio. Y ustedes no terminó solamente ahí, sino que llegaron al Rowin y también estaban esperándolos. Sí, sí. Después de que llegamos al aeropuerto, también nos fue a recibir una comparsa. Y nos fuimos desde el aeropuerto, mismo con la comparsa en el ómnibus. Y llegamos al club y también nos, bueno, bajó la comparsa, tiraron algunos fuegos artificiales. Y después, bueno, se hizo alguna conferencia de prensa con algunos canales. Y después estaba una comida así, algo como para recibirnos. Y no solo en Uruguay, Leandro, en España también tuvo tremendo recibimiento. Sí, yo por mi parte también me fui para... Yo me fui aparte. Yo soy de la colonia de Sacramento, me estaban esperando. Y me recibió el intendente, ya estuvo bastante lindo. Toda la gente se acerca, hay bastante... Bueno, Débora, tanto sacrificio, ¿no? O sea, qué bueno que ves sus frutos, ¿no? Estás contentísima. Sí, estoy muy feliz. Segundo título panamericano. Yo vine después de Toronto, me acuerdo de las vallas que me hicieron acá. Como me hicieron pasar. Entonces estábamos recordando eso a través de... Y la verdad es que muy feliz de estar acá, de otra medalla. Es como, después de tanto esfuerzo, tantas cosas que pasaron entre medio en estos cuatro años, realmente estoy muy feliz porque me da... Esta medalla me hace sentir muy contenta y también la seguridad de que vamos por buen camino. Así que, bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene. Y qué sprint final que tuviste, ¿no? Ay, sí. Ay, justo ahí. Fue tremendo, tremendo. Ahí estamos viendo, mirá. Sí. Tremendo. Esa fue la... No, perdón. Esa es la clasificación, ¿no? Esa es la clasificación. Esa es la... La semi. No, esa es la semi, sí. Y la verdad es que fue, sí, el sprint fue tremendo. Yo, la verdad es que sabía que las rivales eran muy fuertes. La jamaiquina, la cubana y la canadiense estaban rankeadas en el ranking, en el top 3, y son las mejores del mundo. O sea, la jamaiquina, esa finalista olímpica, está en el top 5 del ranking mundial. La cubana también. Yo ya había corrido contra ella, era muy fuerte. La canadiense venía de correr muy bien, de hacer un año muy bueno. Y sabíamos que iba a ser difícil. Es más, yo entré con la séptima posición, o sea, era difícil poder agarrar la medalla. Pero bueno, buscamos la estrategia en la semifinal. La semifinal casi que me deja fuera la final, con la caída de la canadiense, que me deja a mí desconcertada, porque digo, guau, no me lo imaginaba. Y no podía correr, no había corrido tan bien en la final, entonces tenía que generar una nueva estrategia para poder hacer una buena carrera en la final. Y bueno, y ese sprint final que también, o sea, me sorprendió a mí, porque sabíamos que estábamos bien, pero pude llegar entera al último 100 metros, que generalmente es cuando uno viene sin fuerza, sin nada. Y intenté mantener la técnica y la cubana que me quedó mirando con una cara como diciendo, ¿Vos qué haces acá? ¿No acabas en los papeles? No, 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 me quedó. Y justo su entrenador vino y me dijo, oye chica, nosotros no esperábamos que tú estuvieras ahí, ¿qué pasó? Y yo digo, ¡ay, qué cuidar! ¡Ay, sorpresa! Pero bien, muy contenta. Florencia, ¿qué pasa por la cabeza en el momento que va a comenzar la competición? ¿Cómo es la concentración de cada uno de ustedes? Bueno, tratamos de estar comunicados entre los dos y planear la estrategia de la regata, sobre todo en la última, en realidad, que teníamos que tratar de ir por el oro, que era la meta. Y nada, vamos hablando, analizamos la cancha, los vientos, la corriente, la marea, los rivales, a quién hay que cuidar, a quién hay que ir a atacar. Y nada, tratar de estar lo más tranquilo posible para alargar y dar el máximo. Y ese sacrificio de llevar el bote hasta allá y volver, digo, también le da un club de, ¡buah! Esta medalla vale, mismo. Sí, Ricky se tuvo que ir dos semanas antes a llevar el barco, yo no pude por un tema de trabajo, porque eran cuatro días para ir, se quedaba ya descansando una, después venía para acá. Y bueno, ahora también terminamos la competencia ese mismo día a cargar el barco para que al día siguiente de mañana él pudiera venir para acá. Está, pero hoy tiene otro sabor, ¿no? Ahora tiene otro sabor. Tiene con una sonrisa. Tiene, obviamente, tiene otra felicidad. Y valió la pena. Sí, sí, valió la pena. Y hablando de esos rivales, a vos, Maxi, que te tocó, ¿cuál fue el más difícil de todos? Porque de repente, capaz que en una pelea que decís, esta me parece la más difícil, después termina siendo de que no. Bueno, yo, a mí me sorprendió el chileno, que fue quien terminó ganando la categoría, que en Semi me lo enfrenté. Era una pelea que yo pensaba que, no que la tenía ganada antes, pero que sí que la podía ganar, porque en la serie, era difícil pasar la serie por los rivales que me habían tocado. Pero peleé, hice un tan buen campeonato que la serie la pasé primero. Incluso en la tercera pelea, estuve a punto de dejar afuera el que es número 5 del ranking mundial, el brasilero, que tiene 4 medallas mundiales, era el candidato al título, y le empaté la pelea, y estuve a nada hacerle el último punto y dejarla afuera. Entonces, venía con confianza, hice toda mi preparación para estar tranquilo, para pelear bien la semifinal. Y bueno, el chileno me hizo una pelea espectacular, le salió todo redondito. Así, la pelea estuvo a dos segundos de darse la vuelta, porque incluso le patí la cabeza faltando tres segundos. Lo que pasa es que era tan alto que le patí la cabeza y no pude recoger el golpe. Y me mató eso, la distancia. Yo creo que con el chileno fue un problema de distancia. Él baja 12 kilos para hacer la categoría. Tiene 20 años, un chico joven. Bueno, incluso ahora se retira de la categoría porque no aguanta más dar el peso, porque es un sacrificio muy grande. Y me dificultó eso, más que nada la parte física. No peleé mal, peleé bien la semifinal, pero bueno, no se puede pasar, y es parte del deporte también. Hay que felicitar a la chiquitín. Cuando peleás la semifinal, ya quedás afuera, y la única chance es jugar por la de bronce. No, en el deporte de combate hay dos bronces. Entonces si pasás la serie, que es muy difícil pasar la serie, ya asegurás el bronce. Después tenés que pelear por final, y bueno, y después el oro. Y me sentía bien, pero el deporte es así. Sí, sí, claro. Pasa, me ganó bien, me ganó muy bien, me ganó. ¿Los conocías a todos? Sí, a todos. Claro, nosotros en el circuito este, nosotros en karate, siempre compite el número uno y número dos de K-Pais. Entonces yo con todo esto, yo con todo me había enfrentado. Con el único que no me había enfrentado era con el chileno, que yo había ido al sudamericano solamente para enfrentarlo a él, porque como no me generaba nada para el ranking olímpico ni el ranking mundial, había ido al sudamericano. Como para testearte, ¿no? Para medirme, para que no llevarme ninguna sorpresa, porque yo sabía que la distancia de él iba a ser difícil. Y fue al sudamericano y no dio el peso, o sea, quedó descalificado por que no llegó al peso. Entonces era una pelea que era como de testeo, de prueba, muchas veces estuve cerca de hacer puntos, hubieron puntos que fueron dudosos, pero en realidad me ganó bien la estrategia y no podía hacer otra cosa. Que tal que felicitarlo y cuatro años más para pelear ahora. Y en el caso de ustedes, ¿cómo hacen? Porque además, claro, yo soy de Colonia, no sé si estás radicado acá en Montevideo, la otra persona, el cuarto deportista, está viviendo en España. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cuándo se juntan? Bueno, nosotros aprovechamos justamente la ventaja que le tuviera en España para aprovechar a entrenar afuera del país, que tenemos muchas mejores condiciones. Acá en Uruguay, con el tema de los ríos, para nosotros, las olas y el viento nos afectan mucho. Es un bote muy fino. Entonces acá, los lugares que concentramos, o se va el agua, o se inunda, o hay mucho viento, o hay mucha corriente. Y allá pudimos ir a estar aislados de todo, dedicarnos plenamente a entrenar. ¿Cuánto tiempo se fue? Y fuimos un mes y tres semanas a entrenar, más lo de Lima, que también sumaba 10 días más, antes de competir 8 días más. Casi dos meses. Sí, sí, sí. Y teníamos un gimnasio excelente, teníamos buenos bostets, comíamos excelente, descansábamos excelente, fue todo bárbaro. Creo que supimos aprovechar el que otra persona estuviera afuera para ir todos ahí. ¿Cómo fue ese momento de la final, de ahí llegando a la meta? Sin duda que fue magnífico, ¿no? O sea, porque nosotros sabíamos que teníamos las chances, o sea, nuestro bote era rápido, ya sabíamos que nuestro bote salía rápido, porque en la clasificación, la regata que fue la clasificación para estos Juegos Panamericanos, nosotros pasamos la mitad de la regata, que más o menos es un punto crucial, lo pasamos primero, con bastante margen, con bastante diferencia. Entonces sabíamos que nuestros primeros mil metros eran muy rápidos. Lástima que no teníamos, no estábamos tan bien preparados físicamente, porque Leandro había vuelto hace poco, el bote lo habíamos remado poco, y los argentinos y los mexicanos nos pasaron en la segunda mitad de la regata. Entonces nos preparamos a principio de año en China, que Leandro pudo ir unos días a entrenar con nosotros, se pagó los pasajes, que si fue una semana y media o dos, ahí va dos semanas, fue a entrenar con nosotros, aprovechamos estando en China, y bueno, después también se planeó estos 45 días que estuvimos en España, también entrenando con él, para poder acoplarnos más, y mejorar también físicamente, para evitar que pasara lo mismo que pasó en Río de Janeiro. Llegan a esa última carrera sabiendo que, como vos decías, tenían chance. ¿Y qué juegan en ese momento? ¿Juegan las ganas? ¿Juegan los nervios? ¿La garra? A los últimos metros, bueno, nosotros, justo en la preparación de allá, en España, sabíamos que teníamos la desventaja que tenemos nosotros, el remo es un deporte de margen de edad alto, arriba de los 35 años, por ejemplo, es el promedio campeón es olímpico. Nosotros tenemos, entre nosotros tres promedios, 20 años. Bueno, Leandro es el... Perdón, Entre nosotros cuatro. Sí, sí, conté mal. Entonces, teníamos que, bueno, nosotros nos caracterizamos por ser un país que en el remo entrena más que los otros países, hacemos mucha carga horaria por día, siete horas más o menos, siete horas y media un día. El lunes a sábado y el domingo eran dos turnos, así que hacíamos cuatro o cinco horas de entrenamiento. La idea era complementar lo que nos faltaba en edad, entrenando de más, y bueno, tratar de agarrarlo. Fundamentamos hacer un entrenamiento de mucha fuerza en las pesas, de máxima fuerza, lo hacíamos seis días a la semana, sabiendo que, haciendo una buena mitad de regata, y cuando ellos no enteran a agarrar, en el final, tuviéramos esa chispa que nos faltó, que nos faltó la otra vez. Y bueno, fue lo que supimos dar en los últimos metros, y que fue más ya de las pesas y todo eso, fue el... Yo siempre digo que es el que lo quiere más, porque ahí los últimos 300 metros ya no tenés nada, es el que lo quiere más y que tenga más garra. Creo que lo buscamos todo y bueno, nosotros tuvimos ese plus que nos dio las siete centésimas de más. Genial. Débora, ¿Cómo han sido estos meses? ¿Años ya? O sea, trabajando en Estados Unidos, ¿cómo son los resultados? Sí, la verdad es que, es que bueno, con muchos cambios, desde 2015, que yo viajé a Toronto, tuve la medalla, después de 2016, decidí irme a los Estados Unidos. En 2017, me mudo a Sarasota, donde empiezo a entrenar en la academia IMG, y estando en Estados Unidos, me surgió la posibilidad de poder entrenar con el equipo olímpico de Estados Unidos en medio fondo, o sea que, estoy entrenando con mis colegas, que son Raven Rogers, Aje, que están en el top 3 del ranking mundial, y con mi entrenador, que es un muy buen entrenador también a nivel mundial, o sea que, cuando ellos me dieron la oportunidad de poder estar en el equipo, no lo dudé, porque, si bien la academia era un centro del torrenimiento espectacular y muy bueno, estaba entrenando sola, y en las pruebas de medio fondo estaba muy bueno entrenar con gente que te tire, que te empuje en los entrenamientos, y acá en este equipo tenía cinco chicas que eran mejores que yo, y que me empujaban a poder crecer en la parte que era mi debilidad, que es la parte aeróbica, la parte de resistencia especial. Entonces, empezamos a trabajar, y al principio costó muchísimo el cambio, y eso es lo que más le preocupa al deportista siempre cuando cambia, ¿no? La transición que a veces toma entre un año, un año y medio, a veces toma, a veces no funciona, entonces es un miedo que a mí me pasó durante todo este tiempo de, bueno, funcionará, no funcionará, y uno empieza a creer cuando empieza a tener resultados, es así, tiene resultados, empieza, ah, bueno, todo está bien, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de correr en el sudamericano, me fue muy bien con la medalla de oro, buscamos algunas competencias, también fueron muy bien, pero no fueron suficientes, y en el juego panamericano fue cuando realmente sentí que estábamos muy bien, mi entrenador me venía diciendo, Débora, mira, estamos muy bien para correr, o sea, salí a correr fuerte porque estamos preparados, y bueno, y esta carrera realmente me dio mucha confianza, no solamente por lo que fue la medalla y el resultado final en esta competencia, sino preparándonos para Tokio 2020 el año que viene, que bueno, que no va a ser fácil, va a ser muy dura, yo creo que en el deporte, no solo en mi deporte, en todos los deportes están creciendo en todo lo que es el área de clasificación, cada vez es más exigente en los Juegos Olímpicos, me acuerdo del 2016, cuando la marca era una y ahora es totalmente diferente, es mucho más fuerte, entonces, ya tuvimos el objetivo, para mí en lo personal ya gané la medalla y ahora es como que, ok, dos cachetazos, hay que prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio y en cuatro semanas que estamos viajando junto a Emiliano Laza, Nicolás Cuestas, día al Mundial de Doha en Qatar, que bueno, que es el Mundial de Atletismo y va a ser una gran oportunidad, una gran distancia. Sí, fines de septiembre, principios de octubre, para buscar la clasificación a Tokio. En el caso de ustedes, ¿próxima competencia que van a tener? Nosotros en octubre, a fines, tenemos el Mundial en Brasil. En Brasil. Sí. Bien, y en tu caso, Margin, Emiliano. Yo ahora, está tan enfocado en Juegos que no había armado el calendario ni planificado cómo seguir, porque como, hice una preparación fuerte, como yo me lesioné, me rompí cruzado el año pasado, entonces, volví este año, metí mucha gira este año, invertí mucho dinero para llegar bien a los Juegos y como que me había estresado mucho y había dicho, vamos a ver qué pasa en Juegos. Paso a paso, claro. Y vamos a seguir. La idea es ir a Japón ahora en tres semanas que hay una Premier League para seguir sumando puntos para buscar la clasificación olímpica. Lo que sí voy seguro es la Serie A de Chile de septiembre.